¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Razz Wars. Estamos ya a puntito de las 8.000 con estrellitas, no copitas. Copitas son en Clash Royale o en Brawl Stars. Y ya veis, estamos a nada, a 13, así que vamos a tratar de conseguirlas. La temporada anterior que la terminé con 6.451, hice un subiendo estrellitas al final de todo. Hoy es el último día, quedan unas horas, quedan 12 horas para terminar esta temporada. Así que nada, le vamos a dar un poquito en directo. Voy a estar en directo, que si queréis para nuestra temporada, porque al final sois pocos, pero si lo queréis ver para la próxima temporada, que creo que duran 15 días las temporadas. Así que podéis uniros. Vamos a alcanzar el Superstar y la temporada que viene vamos a tratar de alcanzar el Elite. Y a ver qué sale, a ver qué sale. Mi objetivo de hoy, pues igual alcanzar las 8.500 con vosotros, un par de horitas ahí en directo. No sé en qué quedará, pero bueno, por intentar lo que no sea. La verdad es que ahora me está costando bastante el lograr buenos ataques, porque hay mucha gente, bueno, no ponen el nivel de las tropas, pero tiene la gente ya tropas de muy alto nivel y la verdad es que en ese punto me fastidia, porque me retrasa un poco subiendo las estrellitas. El objetivo son 8.500, pero no sé en qué quedaré. Al final son un par de horas. Y ahora mismo estoy atacando con un gorila, 5 pitchers y llevo los trupas, por si acaso hay algo de aire, tipo los jetpack o los helicópteros, porque necesito matarlos. Entonces, complicado. El tanque no me gusta y no ataca aire, así que nada. Y estoy jugando con la neverita, estoy tratando de mejorar con la neverita. Que bueno, hizo un vídeo específico de eso, pero no siempre acertaba, así que vamos a tratar de acertar en este caso. A ver qué pasa. Y nada, a ver. La neverita debe ir para bloquear a este, que no me mate todo mega rápido. Este ataque va a estar complicado, porque tiene los bazocas, me va a molestar a las pitchers, el mono también resiste lo que resiste, y milagros alurdes, la verdad. Así que vamos a para allá, me voy a guardar una pitcher, que la voy a tirar un poquito más tarde. Vamos a atacar esto rápido. Ya está, jo, ya está atacando esto, pues vamos a tirar esto ahí. Vamos a tirar esto, nada, esto se va a quedar en una. Ya veis que con estas tres llavecitas que me quedan, lo máximo que voy a lograr va a ser cambiar las tropas, así que aún no tengo claro con qué... Ay, qué pena, lo pude haber tirado más abajo. Ay, qué pena. No sé con qué voy a hacer el directo, con qué tropas, a ver qué me sale, a ver si tengo suerte o no tengo suerte. Y yo creo que voy a ir invirtiendo jevitas en hacer los ataques para también abrir cofres e ir mejorando, porque al final estoy viendo que me están quedando atrás. Lo máximo que tengo son niveles 14 y ya me están saliendo gente con tropas nivel más alto que yo. Bueno, entonces, pues eso, yo creo que voy a tratar de ir abriendo cofres a medida que hago los ataques. Es una pena que como encuentro un play bueno, una combinación buena de tropas, las vaya cambiando por los cofres. Eso sí que la verdad me molestaría bastante. Pero bueno, la suerte, si veo que encuentro uno y no tengo por qué cambiar las tropas, pues me dedicaré a ello a mantenerlo. Y listo, y listo que a listo. A ver. Vamos a tirar esto aquí, que no me fastidie mucho. No sé por qué he tirado estos tropas por aquí abajo, porque la verdad... Vale, esto está hecho, así que da igual. Da igual de esos tropas, me pude haber ganado 10 moneditas más, ya veis que voy sobrado. La verdad que... Vamos a aprovechar, vamos a... Tengo 100.000 de oro, no se puede mejorar esto más por ahora. Así que vamos a abrir esto, a ver si suena la flauta y me tocan más Sneaky Ninja, que ahora se cogen en este nivel. Y estamos ya en el nivel máximo del HQ, del ayuntamiento. Y ya me puede tocar todas las tropas, ya podría desbloquear todas las tropas aquí, porque... Tengo que encontrar esto, que malo será, o esta, el Rocket Truck. Y luego, pues vale, los Commanders, pero el resto ya está todo desbloqueado. Así que vamos a tratar de darle ahí, a ver si abriendo estos cofrecitos encuentro algún Sneaky Ninja más. Los subo, que aparte uno de vosotros en un comentario que acabo de leer ahora mismo me solicitabais a ver si podía hacer un ataque solo con ninjas. No los tengo de muy alto nivel, pero bueno, es complicado, pero por intentarlo que no quede. No pierdo nada, la verdad, yo encantado de hacerlo. Sí que ya se me había ocurrido, cuando tuviese las tropas de buen nivel, la gran mayoría de las tropas de buen nivel, mejor dicho, el hacer una especie de serie de atacando con solo tropas, ¿sabes? Solo bazocas, solo tropas, solo tal... ¿Por qué te giras? Si esta vas a atacar a esta. Venga, mátala, mata el Tesla. De milagro, eh. A un pelo de culo se ha quedado para morir esta. Bueno, nivel 1. Yo lo del ayuntamiento no lo entiendo, porque en el vídeo que hice revisando mis defensas, se veía perfectamente que mi ayuntamiento era nivel 1 cuando no soy nivel 1. No, esto lo tengo nivel 9, no sé de qué depende eso, ni las defensas, o es un bug del juego, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver. Mira, y ahora encima me ayuda Juanillo, me regala 2 estrellitas más para alcanzar las 8.000 en el vídeo, ya estamos a 5 nada más. Y vamos allá, ya solo nos quedan 5 por lograr. Vamos a seguir haciendo ahí los ataquitos. Y ya os digo, estaré en directo, si no os suscribís, si veis el vídeo más tarde o tal, pues entrar a Twitch, entrar a Facebook, que haré vídeos en los dos y darle ahí a seguimiento. Y yo encantado de teneros. A ver, este ataque no espero nada. Sinceramente voy a atacar porque son muchas, muchas monedas. Pero no espero nada realmente, porque tiene ahí de todo para defender. No sé dónde voy a lanzar la neverita, la verdad. Mira, eso me va a venir hasta bien. Mira, voy a paralizar esto, que no me fastidie mucho. Vamos a tirar estos trupas por aquí, a ver si... Nah, no sirven de nada. No van a servir de nada porque si no es el Tesla, es el otro. Nah, ya está. Bueno, pues una estrellita, me llevo 192 de oro por la cara. Pero bueno. A ver, vamos a dejarnos ya preparado este. Siempre me olvido de cambiar los comandantes. O sea, ataco con uno y acto seguido tengo el otro y siempre me olvido. A ver, aquí yo creo que voy a lanzar la neverita así. Paralizando eso. Creo que es lo más óptimo. Creo que voy a lanzar esto así para que el láser dispare en diagonal. ¿Vale? Dispare, en este caso, no lo veo. No sé cómo hacerlo. Vale, y no me maten mucho mis pitcher. ¿Vale? Porque con... No puedo... Uh, ahí, si lo lanzo bien... A ver, a ver, a ver. ¿Lo vamos a lanzar ahí? Paralizo... No, no se paraliza. Justo se mueve. Y lo que os decía. A ver si le mato bien. Joder, justo se me congela. Vamos, 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 vamos. No, me fastidia, es que no voy a tirar. ¡Ay! 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 Matarlo, por favor, matarlo. ¡Vamos! Que no tengo un ninja, un box ninja, por favor. Que no tengo un box ninja y me llevo las tres. Y ya nos quedarían una sola estrellita para alcanzar ahí las ocho mil, que es el objetivo del vídeo. Y aún encima, también, bueno, no lo hice a Drede, pero me viene también bien. Alcanzar y mejorar el ayuntamiento al nivel máximo. Nos llevamos doce moneditas. Y mira, vais a ver... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué hago yo aquí? Vaya tropas de mierda me ha tocado para hacer los ataques. Voy a ir así. No me gusta nada. Ya os lo digo. Pero bueno. El objetivo. Ocho mil. El objetivo es ocho mil. Así que... Sin problema. Mira, esto paso. Porque tiene mucha tal... El muñequito de madera. Y es todo daño en área. Y precisa... ¡Oh! ¡Qué burro! Pude haber lanzado el helicóptero, tío. No me doy cuenta que el helicóptero... Claro, como estas no atacan aire... Era solo preocuparme de matar al Tesla y listo. Esto... Sí que no. Es el mismo caso de antes. Me mata todo muy fácilmente. Porque los... Los estos no sirven de nada. Este sí. Este sí que me va a dar la estrellita que yo quiero. Así que... Mirad. Vamos a hacerlo fácil y sencillo. Vamos a tratar de matar esos S.H.I.L. Lo más rápido posible. Así. Así. Y... Vamos con... El helicóptero. Espero que no haya ningunos misiles ahí... Pues justo. Uno por cada lado... De misiles. Solo pido matar a los S.H.I.L. Y ya está. Ya estaría. Porque ese muere. Ese S.H.I.L. muere ahora. Vale. Perfecto. Pues ya estaría chicos. Ahora encima me llevo 3 estrellitas. Son más de... Son más de las... De las que necesito. Porque solo necesitaba una. Vale. Y nos vamos a llevar 3. Así que... 8.002 estrellitas. Y el vídeo terminará por aquí. Vale. Y nos llevamos bastante... Bastante ahorita. Porque ahora encima nos vamos a recibir... 40 más. Gracias a ese satélite que no vamos a lanzar. Que no nos hace falta. Así que... 257 de oro. Nos ponemos con 8.002 estrellitas. Y... Alcanzamos ahí... El Super Star. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Objetivo del vídeo. Logrado. Alcanzado. Y nada más que decir. Daros las gracias a todos por estar aquí día tras día. Yo os lo agradezco en el alma. Y... Y nada. Sé que no sois muchos. Pero bueno. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero que crezcamos esta familia. Y nada. Un beso para todos. Chau.